Tengo en línea, vía Zoom, al doctor José María Mancilla. Le agradezco, doctor, porque ha hecho un break para atendernos a nosotros. Él es jefe de los sentinelas. ¿Usted, doctor? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Leo. Buen día a la audiencia. Buen día, doctor. Le voy a robar unos minutitos porque, a ver, se habla mucho de la famosa variante Delta. Ya sabemos que es, me parece, la más complicada de todas. Pero me gustaría hacer foco, doctor. ¿Qué pasaría si la variante Delta llega a Tucumán? ¿Y cómo podemos darnos cuenta? ¿Qué precauciones debemos tomar? ¿Qué le podemos decir a la gente un poco de esto? Como para no generar tanta paranoia, quizás. Bien, la verdad que la variante Delta genera demasiada expectativa en el sentido de que tenemos que doblegar el esfuerzo en cuanto a la prevención de su ingreso. Es conocido por todo el mundo que tiene un poder de virulencia mucho más alto que lo que se conoce como variantes originales y variantes de interés. Está determinada que la variante Delta es aquella variante que va a generar un cambio en la forma en que debemos enfocarnos en la prevención de la pandemia. Por eso se llaman variantes de preocupación. Afortunadamente nosotros tenemos todo un dispositivo de control a partir de la página oficial de migraciones del país por el que podemos conocer la trazabilidad de todos los pacientes ingresantes a nuestro país que sean tucumanos y que en el transcurso de 24 a 72 horas podrían ingresar a nuestra provincia para así de esa forma hacerle un seguimiento adecuado. De esa forma nosotros tenemos, digamos por así decirlo, un filtro en el que va a tener un hisopado en Ezeiza donde se va a diagnosticar la presencia de enfermedad, un aislamiento en Ezeiza si el paciente diera positivo donde se va a hacer una secuenciación del genoma viral en el Instituto Malbran y por último cuando el séptimo día este paciente esté dado de alta de Buenos Aires que tiene Cava sobre todo tiene un régimen de aislamiento de menos días que nosotros, en nuestra provincia cuando arribe también vamos a someterlo al mismo seguimiento. En función de ello nosotros ya tenemos todo el dispositivo del aeropuerto a cargo del doctor Salvador Sal que está haciendo obviamente todo el seguimiento de los casos. Tenemos un promedio de 10 ingresos de pacientes que han estado en el extranjero y a todos ellos les estamos haciendo una vigilancia epidemiológica y se les hace una convocatoria para hacerle un testeo cuando corresponde, a partir del décimo día. Bien, Doc, son 10 pasajeros por día que indican a Tucumán que vienen del exterior, ¿sería? Ese es el promedio, hemos tenido un pico de 18 ingresos y eso obviamente nosotros se traduce inmediatamente en el décimo día porque los que estamos hisopando a todos, ese ha sido nuestro pico y luego de ello el gobierno nacional había establecido una restricción. Lo que se prevé es que esa restricción establecida por el gobierno nacional a partir del día 8 de septiembre se vaya levantando gradualmente. Por ello es que nosotros tenemos todo el sistema ya aceitado para recibir más afluencia. Doctor, y ahora le hago una pregunta. Por ejemplo, por frontera, se habilita el paso, paso terrestre, ¿qué onda con eso? ¿Cómo están dadas también las mismas precauciones? ¿Puede ser más complicado? El sistema de vigilancia epidemiológica, de acuerdo a la documentación que se genera en la terminal aeroportuaria, esa información llega a la página de migraciones. Y cuando nosotros tenemos el arribo de un tucumano a Ezeiza, de forma inmediata somos notificados, eso se actualiza cada 15 minutos, ¿verdad? Sí. Entonces cuando nosotros tenemos la notificación de un ingreso, iniciamos el seguimiento telefónico para tratar de ver qué vía de ingreso va a tener a nuestra provincia. Si la vía de ingreso fuera por vía terrestre, que puede ser probable porque hay gente que deja su vehículo en un aeropuerto de Ezeiza, va al extranjero, vuelve... No, se me cortó. Se toma su vehículo y vuelve a ingresar por vía de ligado para que se le haga el hisopado al ingreso. Bien, perfecto. Ahora, Doc, yo sé que no es su terreno, pero sí le podría pedir un consejo de último amigo. Por ejemplo, vio que hay mucha gente que todavía está dudando si utiliza la vacuna moderna para complementar con la Sputnik. ¿Qué combina hacer? Según, bueno, vimos consejos del Ministerio de Salud, están diciendo, bueno, si tiene la posibilidad, ante el ingreso o ante la llegada en algún momento de la variante Delta, sería mejor inocularse con la vacuna moderna. Ahora, hasta que llegue la posibilidad del segundo componente, el Sputnik. Lo que está probado en el mundo es el éxito de Pfizer para la prevención superior al 90%. Pfizer no es una vacuna que la tengamos nosotros para nuestras campañas, pero sí andan bien las combinaciones, sobre todo con Moderna, y anda también muy bien la aplicación de la segunda dosis de cualquiera de las vacunas que nos hayamos colocado. Por ejemplo, para Sinopharm, que es el producto que estamos usando en los puestos vacunatorios itinerantes que estamos haciendo hoy en Plaza Vieja, que es el lugar donde estoy, está demostrado que aplicarnos la segunda dosis de Sinopharm, por ejemplo, en agosto, para los que hemos iniciado los primeros días de agosto la vacunación, y si no está la variante Delta ingresada a nuestra provincia, vamos a tener un éxito en cuanto a la generación de anticuerpos para prevenir en un 84% de eficacia, lo cual demuestra siempre que, como decíamos ya originalmente, obtener una vacuna que tenga un 94% de eficacia ya es un logro para la medicina, porque no hay que olvidarnos que antes de calendario teníamos vacunas que tienen una eficacia del 70%. De calendario, las que se usan en niños, estos productos tienen una altísima eficacia, y eso es muy bueno. Y lograr el 84% con las dos dosis de, por ejemplo, Sinopharm, realmente es la estrategia en la que nos estamos enfocando. Yo hoy, a cada una de las personas que inicio su esquema de inmunización, le estoy pidiendo que en cuatro semanas efectivamente se aplique en el nodo que sea su segunda dosis, porque si nosotros seguimos dilatando el ingreso de la variante Delta, vamos a lograr un buen objetivo en su modelo de inmunización. Claro. Doc, disculpe que me haya ido por la tangente, pero vuelvo a la variante Delta, y sobre todo por el tema de los niños, ¿no? Porque, a ver, estamos en una época que ahora estamos en un veranito hoy, pero la semana pasada venimos de días fríos, los chicos generalmente como a la tarde está caluroso, salen un poco desvestidos, con remera, después llega la noche, lo agarra el frío, empieza el catarro, la gripe, el resfrío. ¿En cuánto hay que cuidar más a nuestros hijos, sobre todo teniendo en cuenta la variante Delta? Bien, acá lo primero que tenemos que interpretar como medida preventiva, Leo, es algo que el año pasado, durante el 2020, yo te voy a hacer una comparación. Cuando nosotros los dos primeros meses estuvimos con un aislamiento prácticamente estricto, cuando no había escuelas en marzo y abril, nosotros teníamos en la curva epidemiológica la inexistencia de una enfermedad causada por el virus incisial respiratorio, que es la bronquiolitis. Y ¿sabes cómo se transmite esa enfermedad? De adultos a recién nacidos menores de ocho meses, a través de una defectuosa higiene de manos. Cuando nosotros habíamos hecho una brillante campaña de prevención del COVID, habíamos detenido el crecimiento de la bronquiolitis. Y hasta la semana pasada, en el año 2021, hemos tenido picos de bronquiolitis, lo cual significa que aquellas medidas que habíamos aceitado muy bien, como la higiene de manos, la hemos abandonado no sé por qué motivo, si el sistema sanitario no había indicado que abandonemos el lavado de manos. Y hemos transmitido bronquiolitis a los niños recién nacidos hasta el octavo mes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver a reforzar el componente de prevención que tiene que ver con la sociedad y la comunidad. El lavado de manos, el distanciamiento físico, porque social no existe ese distanciamiento con las telecomunicaciones. Y obviamente no participar de reuniones, etcétera, etcétera. Obviamente el barbijo obligatorio en todo el territorio de la provincia. Pero bueno, la verdad es que nos ha sorprendido la aparición de bronquiolitis como se dio en picos. Hoy ya está descendiendo esta semana, de acuerdo a la sala de situación del día de ayer, pero hemos tenido momentos críticos en el hospital de niños. Eso grafica lo que nos ha pasado. Bien, y ahora para que la gente escuche, porque a ver, uno siempre le escucha a un médico, a un doctor, no escucha al amigo. Doc, ¿cuáles son los principios básicos de nuestra obligatoriedad higiénica frente al COVID, independientemente de las variantes? ¿Qué es lo que sí o sí tenemos que hacer siempre para evitar contagiarnos? Mire, nosotros tenemos que conocer que este es un virus pesado. Es un virus pesado, no es como el virus del sarampión que va a suspenderse en el ambiente por largo tiempo. Este es un virus pesado que el enfermo lo va a depositar en su entorno a dos metros a su alrededor. En ese ámbito donde una paciente con síntomas o un paciente con síntomas estuvo, hay que sanitizarlo con un vaporizador de alcohol, con un rociador de lavandina, etcétera, con lo que sea. Y nosotros tener la precaución de no tocar lugares donde vamos a recoger ese virus que está pesadamente depositado en un pasamano, en una mesa, en un escritorio, en un mostrador de almacén, leo. Entonces nosotros cuando vamos al almacén de barrio, siempre digo lo mismo, en los supermercados de gran categoría, ellos son ISO 9001 y tienen todas las normas para higienizarnos las manos y tomarnos la temperatura. Pero en el almacén de barrio tenemos que fijarnos que quien nos dispensa el alimento se higienice las manos, que use el tapabocas y que sanitice todo el lugar donde se apoya la gente. No está permitido en esos lugares el ingreso de gente, pero bueno, hoy estamos violando todas las normativas establecidas. Nosotros tenemos que cuidarnos de la mejor forma, sistematizando el lavado de mano permanente. Esa es la forma y cuidar, como le digo a los alumnos, cuando los capacito. La T de la vida son los ojos, la nariz y la boca. Si nos protegemos bien la T de la vida, resolvemos esta problemática. Doctor, un abrazo grande, muchísimas gracias por la buena onda y gracias por darnos estos minutitos de tu laburo. Que tengas buena jornada. Muchas gracias.